¡Suscríbete al canal! Bueno, pero de todas maneras, ¿vendrán a cenar? Cualquiera sabe. Cuánto le hubiera emocionado a la señora verle casi de sacerdote. Sí, Faustina. Se notará mucho su falta, ¿verdad? No lo sabe usted bien. No lo sabe usted bien. No lo sabe usted bien. Iván, bastante ligeritas de ropa. Hiciste bien. Cuando quiera le sirvo la cena. Prefiero aguardar, no tardarán mucho en venir. Hágame caso. Ya le dije que no le esperaban hoy. Sopa casera. Con tropezones, como a usted le gusta. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Se me acabaron los pitillos y... Usted es Javier, el hermano de Maite, ¿verdad? El mismo. No me recuerda. Soy Octavio, el vecino de arriba. Caramba, cómo has crecido. Sí, claro. Hace tantos años que falta usted de aquí. Anda, ven. ¿Quieres cenar conmigo? No, muchas gracias. Ya lo hice. ¿Cómo no me dijiste que el señor estaba esperando? Como siempre está ahí. Siéntate. De modo que te dan las grandes sesiones de música en ese despacho. Sí, ¿qué quiere usted? Maite me cita aquí y algunas veces se olvida que estoy esperando. Ah, bueno. ¿Y cómo andan esos estudios? Muy bien. ¿Sabe que gané una cátedra de instituto? Ah, caramba, eso ya tiene cierta importancia. Tendremos que felicitar a mi hermana. No, 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 no lo haga. Porque, ¿sabe? No está claro del todo. ¿Lo de la cátedra? No, señor. Lo de su hermana. Ella es una chica tan moderna, tan original. Tan, como diría yo, con tanta personalidad. Y claro, eso dificulta un poco las cosas. ¿Por qué? Porque a la fuerza también otros han de fijarse en ella. Ya, ya. Esta noche me había prometido que iríamos a un concierto con mamá. Debe haberse olvidado. Sí, es posible. Pero si sigues esperando, tampoco tú vas a llegar a tiempo. Tiene usted razón. Voy a buscar a mamá. ¿Querrá hacerme un favor? Sí, hombre, cómo no. Esta es su invitación. Se la dejo por si aún llegara a tiempo. No, no se moleste. No faltaba más. Bueno, hombre, y no pongas esa cara. Ahora, recuerda el precepto evangélico. Los últimos serán siempre los primeros. Y aquí estamos para ayudarte si hace falta. No sabe cómo se lo agradezco. Créame, en esta casa soy yo el que más se alegra de que haya vuelto. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Es posible, pero le sentaban mejor sus trajes. Si vierais que poco preocupan esas cosas en el seminario. Bueno, hasta luego. Te esperamos para cenar, no tardes. Descuida. Que te diviertas. Pero no va a la oficina. Sí, claro. ¿Pero eso qué importa? Es para mí. Javier, otra vez tus amigos del alpino, ¿qué quieren venir? No, no, diles que iré yo. Serían capaces de arrasar la casa. Oye, que no os molestéis que ya pasa de laveros. Sí, sí, esta tarde. De nada. Ah, se me olvidó decírtelo. Esa invitación la dejó anoche Octavio para ti. Te estuvo esperando. Va, es un cerebro estéril. Un chico que no tiene por venir. ¿Ah, sí? Pues ya había pensado lo contrario. Lo que engañan las apariencias. Ya lo creo. Solo que en este caso las apariencias no engañan. Hasta luego, mintrosme. Hola, Fernando. Buenas noches. ¿Qué te pasa, idiota? Pasa al comedor que te espera una sorpresa. ¿A mí? Ya sabe que no has venido a dormir. Pero si está aquí el santo de la familia. ¡Fernando! Déjame que te vea. No quise marcharme hasta darte un abrazo. Gracias, Javier. Si llegas a ver que estabas aquí no hubiera salido fuera. Vengo molido. Los negocios, chico. Los negocios. ¿No sabes cómo te envidio? Para ti ya no hay problemas. ¿Tú crees? Estoy seguro. ¿Qué problemas pueden tener los curas? Cuando estés despierto hablaremos de esto. Anda, vete que te estás cayendo de sueño. ¿Me das tu bendición para irme a dormir? Lo que tú necesitas es una buena cama. Qué talento tienes. Entonces, con tu permiso, buenas noches. Ah. Ya me darás la dirección de tu nuevo sastre. Es estupendo. No. 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 No.